Y pensar que yo antes no te conocía Un día nomás llegaste de lleno a mi vida Y te miré a los ojos Me enamoré de ti No sé qué hice para merecer Que te quedarás al amanecer Y bebí de tu cuerpo Todo por completo me perdí Y lo acepto Ya soy de ti Eres todo lo que yo pedí Es la era de la música norteña Y bebí de tu cuerpo Todo por completo me perdí Y lo acepto Que ahora soy de ti Y bebí de tu cuerpo Todo por completo me perdí Y lo acepto Ya soy de ti Eres todo lo que yo pedí Eres todo lo que yo pedí En el futuro me perdí Y yo te amo Y lo acepto Yo te amo ¡Suscríbete al canal!